Como habrán visto en el gameplay anterior, había pasado este laberinto bastante complicado y llegábamos a una parte donde no había nada. Había una habitación creo que vacía, totalmente cerrada, o sea, me quedaba sin puerta y teníamos unas calaveras en el suelo. Vamos a ver si lo puedo pasar gracias a Nahuel que me dejó un par de tips de lo que podía o debería hacer en este lugar. Así que vamos a ver si puedo escapar primero del payaso y si recuerdo hacia dónde tenía que ir, ¿no? Vamos, 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 vamos. Corre, corre muchachín, vamos, tú puedes. Es que vamos por aquí, por aquí, esto, abajo, arriba. Teníamos que tirar estos barriles, pasar lo más rápido posible. Aquí tenemos que girar a la derecha. Y esta parte no estoy demasiado seguro si me indicaba bien o era incorrecta la forma que tenía que... ¡Dale, dale, abrí el portal! Que ir, que avanzar, a ver, vamos por este sitio. A ver si era así, creo que sí, 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 dale, 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 a la puerta, a la puerta, a la puerta. Ahí está. Llegamos a esta habitación que ya habíamos visto, como les decía. Vemos que hay varios muebles, una pala, mueble, esto no sé qué es, un matafuegos, un extintor. Varios objetos más, una silla, todo flotando en esta habitación. Y aquí tenemos las calaveras. Supuestamente tenemos que posicionarnos en el medio y hacer una vuelta, una vueltereta. Vamos a ver si sale, si resulta, ahí estaríamos en el medio. A ver, vemos los pies de este muchacho. Y vamos a girar. No sé para dónde, si para la izquierda o la derecha. O es indistinto. Dar la vuelta, dice. Ah, ahí me indicaba, ok. ¿Es esta misma puerta o no? A ver. Ahí tenemos otra habitación. Ahora vemos una cama, parece ser de esta, de hospital, ¿no? Tiene mala pinta, mal aspecto. ¿Y qué es esto? Un par de barriles. Esto no es una garrafa, me parece, no estoy demasiado seguro. Bueno, aquí tenemos que hacer algo muy parecido. Vamos a colocarnos en el medio, a ver si estamos bien. Y supuestamente tiene que aparecer un mensaje también. A ver. Requisito de atracción. No más alto que esto. Ok. Tenemos que agacharnos entonces y hacer exactamente lo mismo. Vemos una jirafa dibujada. Vamos a girar. Bien, perfecto. Llegamos a una nueva habitación. Hay otra puerta. La verdad que ni se me hubiese ocurrido. Si me llegaba a salir, era de pura casualidad. Así que muchísimas gracias, Nahuel. El asesinato es la última oportunidad. Bueno. Una habitación más. También vemos una rueda. ¿Qué es esto? A ver. Ah. Y en esta parte. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. A ver. Era un mensaje bastante extenso. Por eso no lo recuerdo al pie de la letra. Lo estuve leyendo antes de comenzar. El regalo está allí. No sé si esto será una trampa o no. Si miro hacia arriba. Me da muy mal la espina esto. Pero bueno. Me hace como que mire. Debería mirar. Observar. Hacia el techo. A ver, a ver, a ver. Ok. ¿Y ahora? Con esto he morido. Ah, no, no, no. Tenemos un lugar también para irnos. Seguimos, seguimos, seguimos. Es muy tétrico todo esto, la verdad. Pero está genial. La verdad que muy bueno. Más habitaciones. Ok. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo volvemos a posicionar en el medio de estas calaveras. A ver. Salir está detrás de usted. Bueno, veremos. Es verdad. Esta la puerta apareció. Ingresamos. No hay calaveras. No más alto que esto. Es lo mismo que ya hicimos. O hice algo mal. La verdad que no estoy demasiado enterado de esto. Bueno, vamos a agacharnos. Vamos a girar. La puerta. Sí. Se ve que había hecho algo mal. Aparentemente. ¿Qué pasa? Si regreso. ¿Se repite toda esta historia? ¿Eternamente? ¿O será que ahora sí puedo avanzar? No mires atrás. Ah. No había visto este otro mensaje. No miramos atrás. Y bueno. ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Avanzamos nomás? Vamos caminando de espaldas. ¡Ah! Perfecto. Teníamos que salir caminando de espaldas. Genial. Buen truco. ¿Qué trucazo, no? A ver, a ver. Ahora sí. Tenemos otra puerta. ¿Y esto? Tenemos renacimiento, intento, asesinato, muerte, salvación y derrota. Ahí tenemos otra fotografía, aparentemente. Si tenemos una diapositiva. Veamos. ¿Hacia dónde tenemos que ir ahora? No tengo una pista. No estoy viendo nada. No hay calaveras en el medio de la habitación como para girar y que me aparezca algo. No hay calaveras en el medio de la habitación como para girar y que me aparezca algo en el medio de la habitación como para girar. No hay pistas. Bloqueado. ¿Wadafat? ¿Todo bloqueado? No puede ser. ¿Tiene que haber algún orden o algo? ¿Alguna pista? ¿Qué puede llegar a ser lo que me estaría faltando? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy haciendo como corresponde? Bloqueado, bloqueado, bloqueado. No sé si en el mensaje, en el comentario que me dejó, me aclaraba esta parte también. Creo que no. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Tenemos algo ahí. Un destornillador. Ok. No había visto esto, este detalle, el destornillador. Ahora tenemos una puerta abierta. Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué pasó? Volvimos hacia atrás. ¿Otra vez esto? Me parece que le erré. A ver. Vamos a probar. ¿Sigo por ahí? Sí. Ok. Como se había abierto esa puerta, pensé que ahora teníamos que ir sí o sí por ahí. Pero veo que no era el caso. No mires atrás. Vamos caminando de espalda. Ahora sí nos giramos. Abrimos la puerta. Y volvemos a este sector. A ver. Salvación está abierta. Derrota también. Muerte ya vimos que no era. O ahora están abiertas todas. No me digan que está abierto todo. Ah, bueno. Esto es muy difícil. ¿Y ahora? No tengo una pista de dónde tengo que ir. Intento. Asesinato. Ah, ahí hay una pista. La muerte es la salida. Ya me metí por esta puerta de muerte. Supongo que debe ser entonces asesinato, tal vez. A ver, vamos a probar. No. Ya llegué a esta parte nuevamente. Tal vez esté equivocado y no me metí en la puerta que dice muerte. Tal vez me metí en otro sitio. A ver, bueno. Vamos a probar. A lo sumo volveré a este punto una y otra vez, ¿no? Pero ustedes no lo van a ver. Ah, ahí está. Perfecto. Rendirse. Derrota, supongo. Intento, asesinato, renacimiento. Sí, derrota. Vamos a probar esta puerta. Sí, bien. Cerca de la muerte. Tenemos derrota, salvación, muerte. No sé si es esto. Salvación. Está justo pegado a la puerta de la muerte. Asesinato, intento o renacimiento. Cerca de la muerte, renacimiento. Me suena bastante lógico, ¿no? Vamos a intentar esto por las dudas. Espero no errarle, ¿eh? Deseenme suerte nuevamente. Vamos. Ok. Volvimos a aparecer en este sitio. Parece que vamos bien. Última oportunidad. O sea, derrota, salvación, muerte, intento, asesinato, renacimiento, no. Muerte, ya entramos. Intento. Salvación. Última oportunidad. No quiero errarle. Derrota, salvación, intento. ¿Intento? Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué sale de todo esto? No. Mierda. Estoy de nuevo en este punto. Ya nos metimos en derrota, nos metimos en renacimiento, en muerte. Ahora salvación, supongo. Última oportunidad. Bueno, vamos a probar. Me parece que cambió. Sí. Cuando cambia el tono de la puerta es que he elegido mal. Vuelvo a estar en este sector una vez más. Nos metimos primero en muerte. Después entramos en derrota, seguido por renacimiento. Y si vamos con ese orden, tal vez, no sé, se me ocurre, puede llegar a ser esta puerta, ¿no? Asesinato. Bueno, vamos a intentarlo. Que no cambie de color, que no cambie de tono. Bueno, buenísimo. Salimos de este laberinto. Y ahora... Administración me está marcando, pero estábamos en laberinto. Ok. Buenísimo. De entrada, terminamos en esta parte. Ok. Vuelvo a estar en esta parte. Volví a llegar a este sitio. No sé si hice algo mal, porque si no me equivoco, estaba en la administración de nuevo. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Pero no está tan mal. Ahora que lo pienso, había una parte donde teníamos que usar un destornillador. Así que... Vamos entonces a probar esto. Tendría que llegar a grabar la partida, para no tener que hacer otra vez esta parte del laberinto, ¿no? Y este último era... Asesinato. Ok. El asesinato. Me he equivocado. Última oportunidad. Sí. Ya tengo... Estos objetos. ¿Qué pasó ahora? Ahí está. Perfecto. Volví a grabar la partida. Estaba en un principio. Vamos a ver si... Ahora... Encuentro dónde tenía que usar este destornillador. Vamos a fijarnos. La verdad es que no tengo ni idea. No me acuerdo por dónde tenía que ir. ¿Nos podemos meter en este sitio? Ok. Aparentemente sí. Pero solo para ocultarnos. Aunque si prendemos una linterna, ¿no? Como que... Quedamos muy expuestos. Muy visibles. Si vamos a abrir... A ver, a ver, a ver... Por aquí no. Este es el sitio donde entrábamos. ¿Podemos ocultarnos en este lugar? No. Aparentemente no podemos ocultarnos en este sitio. No podemos desbloquear esto solo con las manos. No tenemos nada más para utilizar. No creo que en esta parte sirva. No. Tenemos la linterna. Tenemos la llave. Que era esta. No me acuerdo... ¿Qué llave es? Ahí tenemos... Más dinero. Tampoco sé para qué me sirve este dinero. Por ahora no lo he utilizado con nada, ¿no? Veamos. Ah, en esa parte era. Si no me equivoco era ahí. Como ya dije en otro de los gameplays... Bueno, en otro juego en realidad... Me ha salido una llaga bastante molesta en la lengua y por eso me cuesta un poco hablar. Cada vez que me rozan los dientes me hace doler, pero mal. Igualmente estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Esperemos. Vamos, 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 vamos. Uy, me lo choqué de frente. Pero era por ahí, si no me equivoco. Una vez que vi... Todos esos libros... Me suena que era ese en el sector. Veamos. Yo me voy mandando bastante rápido. No debería ir así, pero bueno. ¡Ah! ¿Qué pasa si nos metemos justo aquí? ¿Me atrapa? ¿No me atrapa? Ok, aparentemente no me puede atrapar si nos metemos en este sitio. Vemos que hay ropa o no sé qué es esto. Bueno. Vamos a suponer que solamente es mugre. A ver... ¿Por dónde voy? Aquí vuelvo al mismo sitio que antes. ¿Qué tenemos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Diapositiva. ¿Qué mierda está pasando? ¿Por qué hizo eso? Ok. No me gusta nada. Voy a grabar la partida. Ya está la partida guardada. Así que tenemos tres diapositivas. Vamos a ver si podemos aprovechar ahora que el payaso está por ahí. Y llegar donde teníamos que ir. ¿Qué era? Este es el sector. A ver. Veamos. Sí, era por acá. Perfecto. A ver dónde llegamos a continuación. Está sostenido con tornillos. Usamos el destornillador. Abrimos esta rejilla. Este conducto de ventilación. Y veamos a dónde nos lleva. ¿Podemos usar algo? Ah, sí. Perfecto. Encuentra una palanca en el sótano. La llave del trastero. Perfecto. Tenemos que conseguir una palanca. Podemos ocultarnos en este sitio. Ahora mismo si está cerrado con llave. Yo calculo que no va a poder ingresar. Este payaso asesino. Este payaso psicópata. Supongo, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a bajar. No me gusta nada esta parte. Es muy tétrico todo esto. ¿Podemos pasar por ahí? Caliente. No puedo pasar. Bueno. Investigamos un poco más. Aquí tenemos. Este sector será. A ver. Vamos a cerrar la puerta por las dudas. Aquí tenemos otra diapositiva. Unas cadenas. ¿Qué tengo que hacer con todo esto? No tengo ni idea. Tenemos otra bolsa de dinero. Aquí podemos ocultarnos. Que no lo vamos a hacer de momento. Y no hay nada más en esta habitación. Así que vamos a salir. Muchos lugares. Para recordar. Ajá. Y encontrar después cada lugar, ¿no? Donde tendríamos que ir y demás. Otro laberinto es esto. Aquí tenemos. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Me parece que falta algo aquí. No tenemos ninguna válvula. Así que no podemos utilizar nada. Me encontró. Hemos visto que puede llegar a este sitio sin ningún problema. Así que voy a tener que tener mucho cuidado. Vamos a usar el destornillador. Y veamos si puedo hacer algo diferente a continuación, ¿no? Para poder zafar de este payaso asesino. Usamos nuevamente el destornillador. Vamos a recoger la llave que está en este escritorio. Y ahora abramos esta puerta. A ver. ¿Cuál sería la llave? Esta. Ok. Con esto volvemos al sector este principal. Estaría bueno ir ahí solamente para guardar la partida otra vez, ¿no? Pero de momento vamos a inspeccionar este sitio. Vamos a recoger lo mismo que recogimos anteriormente. Que son estas diapositivas. En la cadena. Y por ahora me parece que ya estaríamos. Tendría que salir de este sitio. Voy a tratar de guardar la partida, ¿no? A ver. Ya sabemos que el payaso... ¡Ah! Anda por acá. ¡Mierda! Y no me voy a rendir, no tan fácilmente. Así que vamos a seguir intentando un poco más. Vamos a usar el destornillador. Abrimos esta rejilla. Y ahora sí. Vamos a hacer lo que ya hemos visto. Estamos. Usamos la llave en este sector. Y vamos a inspeccionar nuevamente este sótano. A ver si encontramos algo de utilidad. Vamos a recoger esto mismo. Tenemos otra diapositiva. Tenemos la cadena. Y algo más debe estar faltándome. ¿Dónde está el payaso? Esperemos que no por aquí. Ahí tenemos este lugar donde no podemos acceder. Porque hace mucho calor. Tenemos que cerrar la válvula. Para poder ir a ese sitio. ¡Maldición! Ahí está. Pero no me encontró. Vamos a ver si puedo llegar donde estaba este payaso. Que me parece que era una habitación que no había visto anteriormente. Así que vamos a esperar unos segundos para poder salir tranquilos. No quiero hacerlo tan largo el gameplay. Pero me parece que falta bastante de juego. Ahí tenemos más monedas de oro. Ya tenemos 727. Ya me fijaré para qué corno sirve esto. Por ahora salgamos. A ver, por aquí era. Habíamos pasado esta parte. Así que en este sector más o menos era que estaba esta habitación. Aquí. Aquí mismo. ¡No! ¡Otra vez el payaso ahí encerrado! ¡Uf! Esta vez si llego a ese sector no voy a cometer el mismo error. No me voy a meter nuevamente en la puerta. Sino que me voy a fijar si hay algún lugarcito como para esconderse. Y esperar que el payaso salga, ¿no? Y poder revisar ese sector. Se escuchan los pasos. Vamos a quedarnos. Ahí está. Justamente. Ahí apareció. Por suerte no salí enseguida. Vamos a esperar unos segundos. No quiero topármelo en los pasillos. Quiero llegar por lo menos a esta puerta y ver si ahora sí puedo ingresar. Vamos a abrir este armario. Salimos. Vamos a hacer el mismo recorrido. Era por aquí. Por lo menos me voy acordando de memoria el camino, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y viene. 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 Corre. 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 No sé si me está siguiendo. No sé si me vio. Y lo tengo detrás. No estoy demasiado seguro. Vamos a escondernos por las dudas. A ver si está viniendo. Ahí está. Ahí se va. Ahí se va. Ahí se va. Bueno. En teoría ahora podríamos revisar tranquilos esta parte. Este sótano. Vamos a ver si llego. A ver. Más o menos por aquí era. Ya sería el colmo que me aparezca ahora. Se supone que está arriba. Perfecto. Vamos a cerrar esta puerta. A ver qué tenemos aquí. Tenemos para escondernos. Tenemos para guardar la partida. Ah, la válvula que necesitábamos para cerrar este vapor, ¿no? Para sacar el vapor y poder avanzar. Voy a poner una pausa si lo grabo. Bien. Ya guardé la partida. Así que vamos a ver si encontramos dónde era que estaba esa válvula. Y espero que no me encuentre primero el payaso. Hizo mucho ruido. Si está por aquí el payaso seguramente se acercaría a esta zona, ¿no? Aquí está. Vamos. Vamos todavía. Vamos a seleccionar lo más rápido posible. Con esto se tendría que haber ido el vapor que estaba. ¿En qué parte? A ver. Ahora sí estoy bastante perdido, pero más o menos por aquí tendría que estar. Esta parte. Esta parte es. A ver qué tenemos. No hay nada. Algo tiene que haber en este sector. Seguramente. No quiero inspeccionar mucho. Voy a esperar un cachito por si viene el payaso. Si bien no hice la gran cosa, me da algo de pena perder tan pronto. Nuevamente. Pero veo que no hay nada. No puede ser. Ah, ahí. Buenísimo. Tenemos la palanca. Ahora tendríamos que salir de este sótano. Vamos a ver si lo logro. Y ya sabemos qué puerta se abre. Lo que sí tengo que acordarme. No lo voy a grabar ahora. De última lo vuelvo a hacer a esto. Ah, está ahí. Está ahí. Bueno, por eso digo que capaz que sí lo grabe ahora. Ahora, por lo menos, me quedo más tranquilo. Vamos a ver si podemos llegar a esta habitación. ¿Por dónde teníamos la salida? ¿Por dónde teníamos la salida? Estaba cerca de esta parte donde están los libros. Así que vamos a tratar de ir por aquí. Ah, se escuchan los pasos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene. Me parece que estaba corriendo hacia este sector. Así que por las dudas, vamos a escondernos. Y vamos a dar toda la vuelta. Saldremos por aquí, entonces. ¿Pero dónde tengo que ir ahora? Aquí teníamos para guardar la partida. Por aquí no hay nada. Vamos a fijarnos. Por aquí, tal vez. Mirá, este es el sector. A ver. Sí, este es el lugar. Podemos cerrar la puerta. Vamos a seleccionar, entonces. Esta palanca. Y con esto abrimos este sector. Esto es parte de la cocina. Tenemos aquí. Recogidas unas píldoras para dormir. Oh, oh. Gas. ¿Y ahora? ¿Y ahora, y ahora, y ahora? Ahí, me aparece una mano, me aparece una mano. Tenemos, uy, tenemos algo aquí. A ver si podemos usar esto rápido, rápido, rápido. El destornillador, ¿dónde está? ¿Lo tengo? Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos, vamos. No estoy viendo nada, la verdad. Bastante perdido. ¡Uf! Podemos respirar tranquilos. Al menos unos segundos. Casi morimos envenenados por este gas. Y ahora tenemos, vamos a cerciorarnos. Unas cuantas fotos de estas diapositivas. Tenemos la linterna, la llave, esta que no recuerdo para dónde será. O no recuerdo el nombre, ¿ven? No me aparece nada al presionar ahí. Tenemos una cadena, píldoras para dormir, que no sé dónde lo podemos llevar a utilizar todo esto, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Había una parte, pero eso fue en un inicio, ahora que lo pienso, que había un perro que no nos dejaba pasar. Era como una carpa, no estoy demasiado seguro. Pero, tal vez podremos darle estas píldoras. Medio raro, ¿no? Porque estaba, como les digo, en un inicio. Pero también pensándolo, cada vez que morimos, volvemos a despertarnos en esta cama y salimos al Dead Park. Pero desde el inicio, desde el comienzo. O sea, que desde ahí podemos interactuar con otras cosas. Si no me equivoco, si ustedes saben las respuestas, me lo quieren dejar en los comentarios, no hay problema. Esta es la puerta, por ejemplo, principal, para ir al parque. O sea, que nos podemos mover bastante libres en estas áreas, menos el circo, que por ahora no llegué a este lugar. Y veamos dónde estaba el perro, que les digo. Esto lo hicimos todo en un inicio, que habíamos tirado el tren por aquí. En el primer gameplay de este juego. Debajo de estos vagones nos podemos ocultar sin ningún problema. Aquí también habíamos hecho algo. Cuando usábamos la calecita y el payaso nos observaba. Sigamos revisando. Obviamente el payaso ahora está también afuera, ¿no? Así que en cualquier momento me puede venir a buscar, me puede encontrar. Pero está muy bien logrado el juego, la verdad. Excelente. Un trabajo estupendo hicieron con este y Antártida 88. Vamos a caminar. Aquí tenemos los autitos chocadores. Me parece que estaba como si fuese en un borde. ¿Esta carpa será? A ver, vamos a fijarnos. Vamos a probar. No perdemos nada. Sí, ahí está la cucha del perro y dice por comida. Me da miedo el perro. No avanzaré. Pero no podemos darle estas pastillas. Necesitaríamos algo más. En la cadena tampoco sé para qué lo podemos usar. Pero si podemos movernos bastante libres, puede ser para cualquier cosa de este lugar. O en la otra parte, donde salimos recientemente. Y qué pasa si, por ejemplo, yo quiero volver ahora a la habitación. A ver si lo puedo hacer. Donde iniciamos todo. No, aquí vamos a la otra área. La otra zona. Ahí tenemos unas monedas. Vamos a recogerlas. Ya que estamos en esta parte. Ah, y también en esta zona me parece que tenía como para acceder a la carpa. Sí, que estaba cerrado. Me acuerdo que había pensado en buscar un cuchillo o algo por el estilo. Pero tampoco vamos a usar una cadena aquí. No tiene sentido. Y menos pastillas. Menos píldoras para dormir. O sea que no es como yo pensaba el juego. Es totalmente diferente. Tenemos muchas opciones para hacer. Muchos objetivos. Así que no va a ser tan rápido en terminarlo. Yo mismo pensaba. Ahora pasamos lo que es la parte del laberinto. Llegamos al circo. Pasamos el circo. Ya se termina el juego. Pero me parece que tenemos Dead Park para rato. Tickets. Este es el inicio. A ver, esto quería fijarme. Vamos a comprobar. Si podemos regresar a nuestro hogar. No, no podemos volver. Solamente volvemos cuando nos atrapa entonces el payaso. Pero hemos hecho unas cuantas cosas más. Esto está bueno. Aquí teníamos también este barco. Que se iba moviendo. Pero no pasaba nada. ¿Qué es esto? Como que cambia de color parece. Pero... A ver... La válvula... La válvula... Esto no lo vamos a usar acá. No tiene mucho sentido. La cadena tampoco tiene mucho sentido. O tal vez no. Usamos una parte... Quedó colgando ahí la cadena. No sé... ¿Qué podemos hacer con esto? Bien. Deberíamos encontrar entonces algo más. No sé si accionar el juego. Vamos a probar. No creo que pase nada. Pero bueno, vamos a intentarlo. Lo único de malo que puede llegar a venir el payaso por aquí. No. No hace absolutamente nada. ¡Ah! Me atrapó. Esta es la parte que les decía, ¿no? Cuando iniciamos en la habitación. Y en este lugar no tenía como para guardar la partida, me parece. Ahí veíamos los pósters y demás. Bueno. Ahora creo que estoy bastante, bastante trabado. No sé qué tendría que hacer a continuación. Ahí vemos más bolsas de dinero. Vamos a ver si podemos acercarnos. Después teníamos una máquina también. Subiendo esta parte, esta especie de colina. Que tampoco sé qué es. Vamos a inspeccionar un poco más. Y si no, lo dejo en este punto. Total, a lo sumo, tengo que volver a hacer... Este de usar la palanca y salir de este sitio. Pero ya sé cómo. O sea, que tanto problema no va a haber. Veamos. Por aquí no podíamos ingresar. Vamos a subir a este sitio. ¡Ah! 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 El payaso, el payaso. Se viene, se viene, se viene. Corre, 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 corre. Calculo que si me meto a esta otra área, lo vamos a perder de vista. Al menos por unos instantes. Vamos a entrar. Es la forma de zafar. Porque si no, me va a seguir eternamente hasta que me frene y me termine agarrando. Cinema. A ver si hay habitaciones que no he revisado antes. También puede ser eso, ojo. No estoy seguro si había entrado ya en este sitio. Vamos a escondernos. Y después vamos a inspeccionar un poco este escritorio. Y creo que con esto vamos a dar por terminado el gameplay. Muchísimas gracias nuevamente, Nahuel, por tu ayuda. Porque si no, no hubiese salido de este laberinto. Y espero que les haya gustado, ¿no? Obviamente vamos a tener que traer varios gameplays más hasta poder descubrir qué hay que hacer y terminar esto. Tenemos otro objeto oculto. 7 de 13, decía. Se escondía cada rato, se ve por la duda. Bueno, vamos a salir. Creo que está por aquí nomás. ¡Ah! Mierda. Bueno. Espero que les haya gustado, como les decía. Y vamos a ir viendo. Después, más adelante, lo voy a seguir jugando. Y lo voy a llegar al final, lo voy a terminar. Me va a costar bastante por lo que veo, pero lo voy a hacer, lo voy a lograr. Hasta la próxima. Bye.